Aquí DJ Fast 2 desde Barcelona, aguantando la crisis como se puede y bueno, intentando poner en alto el nombre de México, que es de donde yo soy paisano de todos ustedes y ciudadano del mundo y nada, pues aquí en Barcelona haciendo musiquita, intentando llevar un poquito de baile ahí donde se puede y colaborando donde nos piden, ¿no? como con Radio Chango que hemos estado ahí colaborando estrechamente durante, pues, muchos años ya y nada, seguimos en la lucha, carnalitos y, pues, eso, felicitarlos por estos primeros cinco años la verdad es que están haciendo un trabajo y una labor muy, muy, muy importante que es la difusión de ideas, la libre circulación de las ideas y dando el acceso a mucha gente de música que probablemente por otros medios no sería posible llegar y la verdad, la verdad es que hay que tener un par para hacer lo que están haciendo sobre todo tal y como está la situación ahora con el tema de las leyes de descargas en España ahora mismo se está debatiendo o se ha aprobado ya una ley que restringe más la libre descarga que ellos insisten en llamar piratería, pero bueno, ese es un tema que seguirá dando de qué hablar pero mientras existan sitios como Rebel Sounds, pues, es una alegría poderlos conocer y es una alegría que existan y que sigan dando la talla, que sigan luchando y hasta que el cuerpo aguante cada rito, no hay que soltar, no hay que soltar la balsa, hay que seguir remando y a donde nos lleve y eso sí, saben que cuentan con nosotros para lo que sea están las celebraciones a tope y seguramente aquí en Barcelona haremos algo para celebrar estos 5 años de Rebel Sounds, esperando que sean muchos, muchos, muchos más saludos a toda la banda por allá, a toda la gente que conocí en mi última visita por allí, la neta de la neta, me sentí, me sentí muy bien recibido, muy bien acogido y carnalitos, pues, qué les voy a decir, aquí estamos para cuando ustedes quieran, bar mariachi abierto, seguimos haciendo musiquita y aquí estamos para lo que sea, para los carnales y aquí estamos para los carnales